Hoy presentamos el videoanálisis del Microsoft Surface Pro 4, la última joya de la empresa de Bill Gates. Parece una tablet, un iPad con su cover, pero lo que tenemos ante los ojos es un completo portátil, con su Windows, su Office y todos los programas que necesitamos para nuestro trabajo, pero encerrado en el cuerpo de una tableta. Es potente desde la gama media, con un procesador Intel Core i5 de 8 GB de RAM, ya permite editar vídeo y llevar a cabo otras tareas complejas que exigen mucho al equipo. Un equipo que recordemos no llega al kilo de peso. Tenemos un puerto USB 3.0, lector de tarjetas y un teclado que permite escribir bien. Además, su pantalla tiene una definición fantástica gracias a su resolución de 2736 x 1824. Pero la magia del Surface está en este lápiz inteligente que es quien dota al equipo de funcionalidades específicas. Podemos escribir a mano alzada sin que ocurra nada por apoyar la mano en la pantalla. Podemos hacer gráficas y todo tipo de diseños y compartirlos en la nube o por email. También podemos recortar algo de una web e incluso tomar notas en el propio navegador. Sus posibilidades creativas son muy grandes a la vez que tenemos un PC completo. Ideal sin duda para esas personas que se pasan la vida trabajando en trenes o aviones o deben asistir continuamente a reuniones fuera o dentro de la oficina y están hartas de cargar con su portátil.